muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y hasta me dan ganas de hablar un poquito más bajito para no despertar aquí esta cosa que es un verdadero monstruo fíjese mira la cara de malo que tiene esta camioneta mire estas tomas de aire superior sobre todo cuando lo vemos desde aquí o cuando lo ves cuando estás en el volante te inyecta adrenalina pero directo directo a las venas esa fascia con la parte baja en terminado negro brillante no también los los faros de niebla aquí con sus luces de led igual con un marco negro brillante alrededor el cromo de la parrilla tradicional de siete rayas verticales de jeep en fin es sólo una modificación estética a la gran cheroqui que ya de por sí es muy afortunada es verdad pero es una modificación tan exitosa cuando veo sus rines por ejemplo me encantan esos rines de la gran cheroqui srt me encanta ver los discos brembo naranja fuertes que a pantalla más que funcionan ahorita les voy a decir el número pero de todos modos son padrísimos de ver y también me encanta ver esa trasera con con esa fascia con doble escape que que viene en forma de campana o sea la salida final del escape es mucho más gruesa que lo que es en realidad el tubo como lo pueden ver pero a pantalla toda pantalla y tiene que ver con estas tres letras aquí srt 8 en el caso de un motor v8 que es el que tiene esta camioneta les dije en un principio que me llamaba la atención que seguí usando el nombre jeep porque srt desde abril pasado en el salón de nueva york fue lanzada como marca ya no como la preparadora de vehículos deportivos del grupo chrysler y eso se confirmó en méxico en el pasado salón internacional del automóvil guadalajara el sea 2011 srt es una marca de hecho este vehículo en el momento que estamos grabando este programa todavía no está a la venta por lo tanto no le puedo decir cuánto cuesta es muy probable que salga a la venta en octubre mediados finales no lo sé pero en este momento no teníamos en el momento de grabar este programa no teníamos el precio de la gran cheroqui srt 8 lo que sí tenemos son los números y los números impresionan impresionan mucho miren acabamos de hacer las pruebas en el autódromo guadalajara mario me dio aquí mi información electrónica déjenme se encuentro la información electrónica que me dio mario mario dónde está la información electrónica mario no será una información electrónica como esta pero ya no me acuerda será esa no esta no es el hecho es que de 0 a 100 esta cosa hizo 5.6 puntos 5 segundos más o menos estamos hablando de un auto de más de dos toneladas son necesarios 8 cilindros 6.4 litros y 470 caballos de fuerza para hacer eso mire el tamaño de esas llantas mike muestra el ancho de esas llantas es es impresionante todo en ese vehículo es impresionante esa es la plataforma de la mercedes benz ml la nueva mercedes benz ml es una de las pocas herencias que todavía quedan del matrimonio de nueve años entre daimler y chrysler y es una de las muy buenas herencias el el interior es también absolutamente bien equipado tenemos asientos que no sé si vayan a gustar mucho en méxico en méxico todo queremos de piel 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 todo el mundo quiere piel y ese es piel con alcántara en medio es posible que la gente lo acepte es mejor para un vehículo deportivo tiene mucho agarre los asientos mucho agarre lateral tiene control lumbar de depresión también de de ajustes laterales y por supuesto inclinación y altura los terminados son ya muy buenos esta costura aparente todo esto es acoginado esto esto no es fibra de carbón es imitación pero no se ve mal al contrario se ve bien la pantalla es chiquita comparada por ejemplo a la del challenger o a la del charger que tienen 8.4 pulgadas de ese de 6.2 y aquí también tenemos algo padrísimo de la camioneta que es el ajuste del tipo de transmisión de qué manera la transmisión va a poner la potencia en el piso puedes arrancar para remolcar algo algo que no se usa en méxico arrancar en nieve usarlo de forma automática de forma deportiva sí o de forma tradicional con la atracción integral eso hace con que esta camioneta sea un jeep cuando es necesario que sea un jeep aunque con esas llantas tan anchas difícilmente va a tener la misma capacidad todoterreno que los jeeps tradicionales lo que sí tiene es una estabilidad magnífica una enorme suavidad un ruido del motor absolutamente contagiante es muy agradable escuchar el motor de esta camioneta y un nivel de equipamiento obviamente enorme estamos viendo aquí la cajuela abierta sigue siendo un problema de la gran charroa que siempre fue la cajuela es muy alta entonces para cargar cosas aquí hay que levantarlas mucho pero en fin por lo menos ya tenemos aquí la llanta protegida la llanta de tamaño normal protegida protegida perdón este y también cubierta para la cajuela el asiento trasero y qué bueno que jeep no cayó en la tentación de hacer una tercera fila es tiene también se puede ajustar la inclinación de respaldo y con este botoncito aquí podemos cerrar la cajuela sin tener que hacer absolutamente ningún esfuerzo es un coche estadounidense no le queda ninguna duda lo que les decía de los frenos que se ven muy bonitos pero son más bonitos que eficientes tardaron 40 y necesitaron 44 metros para detener la camioneta de cien a cero no que 44 sea un mal número para un vehículo de este tamaño pero pero debería ser mejor sobre todo cuando vemos ahí algo como brembo dices no va a frenar como un porsche y no no frena como un porsche no frena mal de hecho frenó en la misma distancia que el honda civic tenemos allá del otro lado y eso habla muy mal del honda civic honda sigue necesitando hacer discos de diámetro mayor porque parece que no aprender y para una gran chero que está bastante bastante bien ahora vale o no la pena todo va a depender del precio porque miren la gran chero que overland la gran chero que más cara en este momento cuesta 739 mil pesos y 739 mil pesos son necesarios este son no deben ser suficientes más bien para comprar esta versión que es la más cara entonces no sabemos cuánto va a costar si me dices cuesta 850 es una ganga cuesta 900 es aceptable cuesta un millón de pesos ahí sí yo creo que ya detalles como la mercedes o la x5 ya pasan a ser mucho más interesantes pero vamos a un corte y ahorita regresamos con el beatle 2012 no se vayan